Miren los sushi, platos frescos del mundo $6.95 esta bandeja, $9.95 esta que trae salmón Sushi salmón 16, piezas Y tenemos esta, roll page, rollo de pescado $4.25 Y tenemos las crestas japonesas, las dioses Acá se ven los sushi, ahí está el arroz abajo Tiene un arroz muy chiquitico La salsa de soja en frasquitos Y además esta de aquí que trae, platos del mundo Y de unas alguitas, esto es como un pimiento